Un violento asalto se registró en la localidad de Misiones I, en el distrito de Alto Verá. Este hecho había ocurrido específicamente en la compañía Perlita del distrito de Alto Verá, del interior de una vivienda, ubicado en esa localidad, donde resultó víctima Faustimo Acosta Quirós, paraguayo casado, 73 años de edad, y su esposa Adulia González de Acosta, paraguayo casado, 73 años de edad. Ambos domiciliaron la citada dirección. Bien, ¿se sabe de repente si esto habría ocurrido con otros vecinos en alguna fecha cercana? No, según manifestaciones de las víctimas, lo mismo se encontraba en el interior de su vivienda, momento que llegaron de casos 3 a 4 personas aproximadamente, con tapa boca, ingresaron al interior del domicilio, empezaron a reducirle con arma de fuego en mano, presumiblemente revólvera, y una vez reducido empezaron a buscar por la casa, donde encontraron la suma de 4 millones de guaraníes aproximadamente, y también se apoderaron de dos aparatos celulares pertenecientes a la víctima. Según manifestaciones, los mismos fueron maniatados y dejaron el lugar. No refiere que haya sufrido alguna lesión, el señor específicamente dijo que recibió un golpe, un golpe leve, que sintió por la espalda. Los malvivientes alzaron con una suma de 4 millones de guaraníes, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y dos celulares.